¡Suscríbete al canal! Los lunes y los niños nos vamos a la cama Dormiré toda la noche, tendré sueños de colores Y cuando amanezca le diré hola al sol Mañana estaremos llenos de energía Porque por la noche cargamos nuestras pilas Buenas noches hasta mañana Los lunes y los niños nos vamos a la cama Nos vamos a la cama Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!